Este es un festival que se llama Santiago es de Todos, que está impulsado por la Municipalidad de la Capital, por directivas del Ingeniero de Noro Fuentes, y se va a llevar a cabo el día sábado, el sábado 9, a partir de las 14 horas en el predio del Parque Oeste, y va a contar con la presencia de Jessica Sirio, una masterclass que va a dictar Jessica Sirio, viene de nuestra provincia, en el marco de las acciones que viene promoviendo nuestra Intendenta para promover las actividades, para promover la salud, y este tipo de encuentros al aire libre. También vamos a contar con los full tracks, y van a estar musicalizando el momento DJs como Leo Lencina, y Nashira también dándole espacio a nuestras artistas DJ mujeres. Así que bueno, la invitación para toda la comunidad, para todos los jóvenes que se sumen, para todas las familias, a este evento. No, la invitación es para toda la comunidad de forma libre y gratuita. Sí, invitamos a todo el público seguidor de Zumba, a todas las alumnas, a todos los instructores, para que vengan a compartir de este momento. Zumba es una especie, es una clase de gimnasia, en donde se hacen ejercicios físicos a través del baile, así que están todos invitados para divertirse, y aumentar la felicidad a través de la Zumba. Bueno, también es importante mencionar que nos va a acompañar una artista, influencer destacada de la Argentina, Agos Nisi, va a estar presente en Santiago del Estero, así que bueno, la verdad, una cartelera bastante interesante, y bastante conocida, artistas bastante conocidos, los que promueve la municipalidad en este evento. Gracias. 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 Gracias.